Mi nombre es Eric Navarro y estoy a cargo de la gerencia del restaurante Ararat. Hay dos razones claves por las cuales Ararat se instala aquí en Ensenada. La primera es que no había una oferta como tal de comida de este tipo, de lo que es el área del Cáucaso Sur. Y la otra es el impulso o el crecimiento vitivinícola de la región. Consideramos que los vinos de aquí de la región pueden ser también maridados con otro tipo de cocina. Y el fundador de este proyecto, identificando estas áreas de oportunidad, decidió instalar aquí este primer proyecto. El nombre de Ararat hace referencia a un monte en el cual se menciona en la Biblia que cayó el Arca de Noé. Y este monte se encuentra precisamente en Armenia. Es un nombre ya emblemático de dicho país y sobre todo de su cultura. En Ararat buscamos combinar el buen comer y el buen beber, pero también la elegancia con la comodidad, el servicio, el precio y una atención donde el cliente se sienta envuelto en un ambiente distinto. Que pueda vivir una experiencia distinta ofrecida por la cocina que es Armenia, griega y libanesa. Bueno, como sabemos, Ensenada ha sido un polo de desarrollo en distintos sectores. Y aproximadamente desde hace 10 años, un grupo ya de personalidades han venido impulsando el tema de la gastronomía en Ensenada. Pero gracias a la diversidad de insumos con los que contamos aquí en la región, principalmente todos los productos del mar, los distintos chefs que se encuentran aquí en Ensenada pueden ofrecer distintos platillos y tener un menú amplio. Yo considero que Ensenada, si es que no lo es ya, se va a convertir en un destino obligatorio para todas aquellas personas que gustan del buen comer y el buen beber. Ararat está compuesto por un grupo de jóvenes encenadenses que están siendo dirigidos por el fundador de este proyecto, quien ya tiene muchos años de experiencia en el sector restaurantero. El propósito pues es ahorita en este arranque, cimentar bien los principios de Ararat y posteriormente ir evaluando una posible apertura de otro Ararat, quizá en otros estados de la república. Mi nombre es José Aguilar, soy el chefe cultivo del restaurante Ararat. Creo que tenía 15 años, cuando ya decidí dedicarme profesionalmente a la cocina. Desde que estaba pequeño, mi padre fue el que cocinaba en casa. Ahí fue donde empezó el gusto. Todos somos jóvenes, tenemos una corta edad, no pasamos de los 25, 22, 20. 23. Pues todos hemos ido aprendiendo juntos. Entonces, es un equipo nuevo, pero tiene potencial. Bueno, el kebab de pollo es la receta, es el platillo principal de la casa. ¿Por qué? Porque la receta viene de la familia del dueño. Entonces, lleva una mezcla de especies que secretan. Entonces, no todos la conocen, pero tiene un sabor muy particular, muy bueno. Entonces, a los clientes les gusta, porque es un sabor que no están acostumbrados, pero es rico. Bueno, de las influencias de la cocina armenia, son muchos países los que son casi la misma gastronomía. Entonces, en cada uno puedes encontrar el mismo plato, pero con diferentes técnicas o ingredientes. Más que encontrar un tipo de proteína diferente, es el modo de preparación, lo que distingue al restaurante. Entonces, el preparar las carnes, sea la salamandra y el tipo de marinación que se les da. Entonces, la mezcla de especies, los sabores diferentes. Eso es lo nuevo. Bueno, uno de los platillos más elaborados que hay es la sopa. Es una sopa rusa de costilla de res, como está bien. Lleva un proceso de ocho horas para que esté lista. Es el plato más laborioso que hay. Salmoca. Salmoca. Bueno. Sarmace.